Alma recibirá una cordial bienvenida por parte de la Hiena. ¿Qué se le ofrece, señora Hiena? Aquí todo funciona con dinero. ¿Por qué de darte dinero a ti? Y su estancia será por un buen rato. Pues así, lo menos que vas a estar aquí son como 30 años. ¿Estás embarazada? Por fin una buena noticia. Porque el amor manda en su etapa cumbre. Esta noche a las 8. Te ves, sonríe contigo.